La gira de los reyes de España por todo el país está cerca de llegar a su fin y apenas en estos momentos se están conociendo diversas anécdotas de este viaje, y no de los que más llama la atención fue uno que protagonizó la princesa Leonor con su madre. Esta historia proviene de las versiones de los empleados de uno de los hoteles donde el jefe de estado descansó junto a su familia, quienes lo han acompañado desde que inició el viaje por las distintas comunidades autónomas. La princesa de Asturias a sus 14 años está tomando responsabilidades con el paso del tiempo y su exposición a los medios se está haciendo más recurrente, y para ello la reina consorte cuida mucho la imagen de su hija mayor. A diferencia de la infanta Sofía, a quien se le permite lucir atuendos más juveniles para la futura reina de España esto es inaceptable pues tiene que dar en todo. Es por ese motivo que tanto madre e hija discutieron por el atuendo que la nieta del rey Juan Carlos tuvo que llevar en una de sus recientes comparecencias públicas. Son varios medios como el MDZ o L.com que están informando sobre esta situación, de la que se sabe solamente por los trabajadores de uno de los hoteles quienes escucharon con atención el intercambio de palabras. La princesa Leonor, salvo sorpresa como el nacimiento de un nuevo hijo de sus padres, será la próxima en tomar el testigo del rey Felipe cuando él decida abdicar al trono, tal cual como hizo su abuelo hace seis años atrás. La reina Leticia es considerada como un símbolo del buen gusto por la moda y desde ella quiere que sus hijas tomen la misma afinación por la elegancia. La reina Leticia es considerada como un símbolo del rey Juan Carlos. La reina Leticia es considerada como un símbolo del rey Juan Carlos.